Mañana ya está Once flores tengo yo en el Valle de Ubatén Once flores tengo yo en el Valle de Ubatén Las busqué por todas partes y por fin las encontré Las busqué por todas partes y por fin las encontré Hay once flores tengo yo en el Valle de Ubatén Once florecitas tengo en el Valle de Ubatén Once flores tengo yo en el Valle de Ubatén ¡Selevidentes! Estamos aquí en las fiestas hermosas de Curitiba Mucha cultura digamos que esto del fique es una cultura de los curiteños Tenemos aquí un gran personaje que aquí en el parque principal de Curití Está realizando su trabajo su proceso del fique Delante de todos, de curiteños, de turistas Gente que ha querido venir a conocer este hermoso paraje que nos ha regalado el Todopoderoso ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido su nombre? Gracias, yo muy bien, José Antonio Quintero Pico Uy, salió tío mío porque Marco Tulio Quintero entonces como es tío de nosotros ¿Cómo le ha ido su nombre, José Antonio? No señor, yo tengo 71 años Sí, 71 años, ¿de qué vereda viene? Ay, perdón Tranquilo Yo vengo de la vereda acá del Común ¿Hay un cerquita aquí? Sí, sí señor Bueno, ¿y qué se encuentra haciendo a esta hora? No, ahorita estoy tejiendo unas, o sea, saquitas Para que la gente se dé cuenta y no, en lugar de pagar, en lugar de comprar pacas plásticas Que nos colaboren a nosotros en las artesanías Ya que esto, por ejemplo, una paquita de esta sale valiendo mil pesos Y aguanta para dos, tres meses para cargar como es pan Muchísimo mercado en lugar de las pacas plásticas Que el plástico fue el que nos dañó a nosotros hace muchísimos años Y la artesanía aquí en Curitiba eran como más de 20 talleres Donde tenían 5 o 10 telares para trabajar Hoy ya no hay nada Hoy sí se trabaja en artesanías como haciendo bolsos, tapetes El empaque se hace también para echar papa Para zanahoria, para alberja Para una cosa y otra Pero como ahora nos, o sea, se acabó pues la cosa de polietileno Donde ese saco, en primer lugar si hubiera una exportación de, como decir, comidas Como decir, papa O yuca o alguna cosa, no podrían exportar en esos sacos Porque ese saco, esto negrea la, tanto la papa como la, todo el artículo de comer Entonces nosotros quisiéramos que nos colaboraran Y no nos dejaran acabar este... Que utilizáramos la artesanía Que utilicen el, utilicen el empaque de pique Que es lo mejor Sin aceites Este saco es muy limpio, no huele a nada No tiene contagios ninguno, ambiental, ¿no? Porque esto es muy... ¿Quién los invita a ustedes a venir aquí a esta fiesta tan bonita? Aquí nos invitó el señor alcalde, don Camilo Don Camilo Don Camilo, el señor alcalde, doctor Alessander Doctor Alessander Castañeda ¿Qué bonito que ustedes vengan aquí al parque a hacer esto, que la gente vea? Sí, yo ya llevo dos años de estar trabajando aquí, hace un año... Mucha fotografía por aquí, por todos los lados, ¿no? Sí, ahora un año, si no, no vinieron, pues, dijeron que no habían venido Ya Bueno, ¿cuántos años usted en esto del fique? Bueno, yo tengo 62 años de estar trabajando ¿En el fique? O sea, ¿toda una vida? Toda la vida Toda la vida Pero esto, las generaciones antiguas, esto tiene más de 300 años ¿De existir el trabajo? De existir esto Creo que más de 300 años, porque... ¿Esa bolsita es? Muéstrame esa bolsita, por favor Esta, esta bolsita se utiliza para lo que yo le digo Eso, muéstrame a los queridos televidentes Esta es la bolsita que ellos dicen que es utilizable para todo ¿Cuánto vale una bolsa de esas? Se está valiendo por ahí, pues, yo no puedo Pero me parece que las venden a 2.000 pesos Imagínese O a 1.000 pesos Sirve para todo el año Sirve casi para todo el año, teniéndola con cuidado, porque esto dura mucho Esta fibra es dura también Sí Y no es como decirse mal... Sí, pero nada, está... Sí, esto está, esto es todo orgánico Veo señoras aquí escarmenando, hilando Hable un poquito, ellos, del grupo Bueno, yo quisiera hablarle a ustedes de que sacamos esta fibra Sí Allá ve usted esas matas de fique Sí, donde está la máquina donde saca el fique Sí, señor ¿A qué hora van a sacar el fique para estar nosotros? Yo creo... Yo creo que dentro de... Pues hay media hora es que el señor que lo saca no ha llegado La señora es la escarmenadora Ella es la que escarmena el fique De ahí va al torno Ah, la señora se está girando Sí, del torno se evana Y luego se hace la madeja para tejer el empaque ¿Usted en el telar solo hace sacos o hace otras cosas? No, yo hago... Hago tapete de mota Hago tela Una tela que es más Un poquito más tupida que esta Como para cortinas Como para distintas cosas ¿Usted tiene familia, señora, hijos Y de esto del fique los mantiene o cómo? Sí, todos sabemos el oficio Todos trabajamos en esto La señora y todos La señora y todos Nietos Todos, todos Todo el que va llegando Se le tiene oficio Claro, porque esto tiene mucha ocupación Esto ahoritica Hay que buscar, por ejemplo, dos Para poderla dejar en la saquita así como está Que toca vainicalas Reconcelas Dos ceras tapitas Para que quede para el mercado Muchas gracias por su atención No siempre la orden Muy agradecido Hasta luego Feliz año para todas las familias Gracias, lo mismo lo deseo Ven, queridos televidentes Cómo se trabaja humildemente aquí En los telares, en Curití Es uno de los artes que más beneficia a las familias curiteñas Sigamos En Tele San Gil Con las fiestas curiteñas La novena en Kicagota y la decime en San Miguel La novena en Kicagota y la decime en San Miguel En Cuquenela que palda Y con mis once quede Y en Cuquenela que palda Y con mis once quede Hay once flores tengo yo En el Valle de Uate Once florecitas tengo En el Valle de Uate Once flores tengo yo En el Valle de Uate Mañana en Kicagota Mañana en Kicagota ¡Gracias!